No nos gusta dejar las historias a medias. Y justamente con este asunto de los alcaldes electos de la Ciudad de México de oposición que integran este bloque de la UNA, ¿no? O más conocido como el bloque opositor de alcaldes, ya se oficializaron las mesas de transición, ya después de los golpes y los trancazos la semana pasada, pues con los actuales funcionarios de las demarcaciones, con la jefa de gobierno, ya hicieron pues para conformar este acta de entrega y recepción. En esa espera de transición han sucedido cosas, cosas sospechosas. Y justamente los alcaldes pues han venido denunciando que este proceso de entrega fue detenido por las autoridades capitalinas toda vez que debió iniciar el 15 de julio, entre comillas, y ya estamos a 7 de septiembre. Y vimos pues justamente la semana pasada esos enfrentamientos pues con los no granaderos y que incluso pues derivó en la petición hasta de la renuncia del secretario de gobierno Martí Batres. Eso fue todo un desastre. Y desde el pues ya desde la semana pasada se están reuniendo y ahora todo es felicidad y amor. Es un mundo feliz. Imagínense el mundo con los alcaldes ahí, con Claudia Shein. Ay, mira, qué bonito. Ay, qué bonito. Santiago Taboá, Dalía Limón, y mira Martí Batres, nada más los ve de lejos, dice los quiero matar, pero somos felices todos. Muy bien, muy felices. Miren, a ver, pero todo este asunto no quedó en esa bella imagen, no quedó en el mundo sin abogados, en el mundo sin oposiciones. Pues no, ustedes se preguntarán, pues a qué fueron hoy a hacer al Senado los alcaldes de oposición. Ahorita nos va a dar bien el dato aquí Laura, pero miren, fueron a dar quejas porque al parecer siguen a pesar de las reuniones sin confiar en la jefatura de gobierno. Bueno, pues, ¿por qué será? Pues les están aventando hasta granaderos y no les dejan hacer transición. Bueno, ellos insisten en que les quieren disminuir las atribuciones a sus gobiernos con recortes presupuestales, eliminar programas en favor de los habitantes de las demarcaciones, que ellos puedan tener, por ejemplo, publicidad propia. Eso es lo que se está fundando. Entonces, pues sí les están, los están recortando de cara al 24. Ay, Claudia, bien, bien obvia, ¿no? Pero bueno. Qué mañosa. Oye, ¿y hasta creen que las contralorías internas van a ser tapaderas de las administraciones salientes de Morena? Bueno, eso no lo estamos diciendo nosotros. ¿Qué? Vamos a escuchar a Lía Limón. Ahora, no hay que olvidar, las auditorías están a cargo de la contraloría. Por eso es tan importante que la contraloría no haga un uso faccioso de sus facultades y que actúe también conforme a la ley. Nosotros lo que haremos es llegar y dar vista de lo que encontremos. Si encontramos irregularidades, las daremos a conocer, porque a eso estamos obligados a conseguir las medidas. Oigan, ¿por qué es importante esto de las contralorías? La gobernadora allá en Campeche, pero así como ella, que se compró tres muebles y salieron en más de millón y medio de pesos, pues imagínense otros gobernantes en otras demarcaciones. Y el asunto es, a ver, te voy a entregar yo gobierno morenista, la batuta y todas las cuentas claras y transparentes, pues soy gatell, ¿no? Soy gatell como para andártelas dejando así. Sí, entonces yo lo que creo es que siguen triture y triture hojas, ahorita están aventándole tíner a lo que sea para borrar ahí las marcas, lo que sea. No, mejor incendio, quemen todo. Vámonos, así, fuego y a lo que sigue. Oye, entre otras cosas, me llama la atención que de repente hoy, ya nos enteramos de que Lía Limón ahora es la nueva vocera de la Asociación de Alcaldes. Porque ya sabes, destacó la importancia de esta alianza con los senadores y como parte de un diálogo con otros poderes, ¿no? Pues hasta ahí todo bien, pero oigan, ¿cómo que ahora Lía Limón es la nueva vocera de este bloque de alcaldes de oposición de la Ciudad de México? ¿No que era Sandra Cuevas? Ah, ahí te va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hubo ahí? Sí, a ver, a ver, Sandra Cuevas, no estaba ahí. ¿No estaba? No estaba. ¿Por qué? Ella es la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Ajá. Asocialo ahí. Bueno, justamente la prensa le hizo, pues, los compañeros de los medios de comunicación, pues, le dieron una pregunta a los alcaldes, que pues, ¿dónde estaba la alcaldesa Sandra Cuevas? La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, que se supone que era la representante de la Unión de los Alcaldes, ahí la vimos con los granaderos volándose la barda, muy activa pero no sé si se deba su cercanía con Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado ya saben, ustedes lo conocen también como latifundista de la Cuauhtémoc y eso está como raro, pero bueno vamos a ver las respuestas que los colocaron pues bien nerviosas no generemos desplicacias con Sandra, inclusive acaba de dejar la vocería a la cual primero le quiero agradecer y dar un reconocimiento y su trabajo extraordinario ella el día que nos recibieron a palos, como tú dices, estuvo al frente inclusive muchos de ustedes la vieron preparar las vallas, entonces no vamos a generar desplicacias lo dijimos en la parte de abajo me sumo y la verdad es que es de todos porque casi no sé que todos se han escuchado al reconocimiento al extraordinario y trabaja en todos los sentidos que hizo Sandra Cuevas como vocera en el mes anterior también al que hizo Gerardo Quijano Gerardo Quijano en el primer mes como vocera es decir, estamos juntos estamos sólidos con lo mismo gracias oye, ¿cómo viste estas reacciones? mire, es que no es tanto lo que declaran sino la forma en cómo reaccionan a una pregunta que se les hizo en dos ocasiones ahí primero se la hicieron a Santiago Toguada luego se la hicieron a Lea Limón a ver qué respondían pero la risa de Xochitl Galvez así los ojitos de Xochitl Galvez así de ay pues papi eso ya se sabe ya nos dimos cuenta que venía con o sea, que Monreal le ayudó a ganar la Cuauhtémoc y pues pero Sandra no es de Morena no pero pues por ahí los trascendidos dicen que pues por ahí está la cercanía con Monreal y que Monreal pues casi casi que la puso o sea Monreal para quitarle el lugarcito a Morena para decir no, tú no te quedas con Cuauhtémoc si pues me la vas a poner tan difícil de aquí al 24 pues ¿por qué no? o sea que nadie llega a la Cuauhtémoc si no lo dice tío Monreal o sea pues papi no lo dije yo no no te lo estoy preguntando no, bueno estamos como estamos como senadores del PAN ¿no? no, nadie sabe pues vas vas bueno pero pues digamos que por ahí va el indicio ¿no? y la otra a ver también la otra bien pudiera ser bueno pues estamos jugando aquí con el con el partido con la gente bueno con con Sandra Cuevas que a lo mejor sí está cercana a Monreal pero pues en una de esas pues te llega Marty Battles y Claudia Sheinbaum que pues no los que no los fuman a esos del grupo de Monreal pues esta sácamela de la vocería si quieres que yo te dé transición digamos terza pues mejor velo sacando vela sacando y pues a ella no la andes figurando en estas cosas no lo sé pues bueno ya para cerrar con esta pregunta se las hago a ustedes no aquí al camarada porque lo puse nervioso igual que a los senadores del PAN oigan no creen ustedes que entonces esto ya Monreal está o sea está haciendo caminito para la jefatura de gobierno en el 2024 negociando con la oposición caso por eso se estaban nerviosos con el tema Sandra Cuevas o simplemente son aquí ideas nuestras nosotros guarden este video para que vean en el 24 que va a pasar ya no vamos a seguir con estos sospechosismos ¿no? sí no no